Verde Verde como los antropajos, verde como los cargajos, los cargajos de los viejos verdes Me gustan tus ojos, verde, verde como las lechugas, como las ceñas Verde como las pinacas, verde como las cinturas, como las fuertes, como las negras Verde como los higos, chumbo, que dan las verdes, chumperas Me gustan tus ojos, verde, verde como los tobacos, como velos hasta terrestres Verde como los pocos, verde, verde como las mocas, verde como los billetes Verde como el papel de lija, verde como los lagartes, como las verdes, la castilla Verde y me gustan tus ojos, verde Verde y me gustan tus ojos, verde Verde como los antropajos, verde como los cargajos, los cargajos de los viejos, verde Verde como los cinturas, verde como lasKE, verde como . Verde como lasPI Para todas obras, verde como las Verde y me gustan tus ojos, verde Verde y me gustan tus ojos, verde Verde como los abstrofajos, verde como los calgados, lo cargado Te lo quiero, verde Me gustan tus ojos, verde Verde como las ranas, verde Verde como los sapos, verde como los pelinos Verde como los lábos, verde como el púrpano mi luz Verde como los cojones del increíble Verde y me gustan tus ojos verdes Verde y me gustan tus ojos verdes Verde como los antropajos verdes Como los cargados, los cargados Te lo quiero verte Verde y me gustan tus ojos verdes Verde y me gustan tus ojos verdes Verde como antropajos verdes Como los cargados, los cargados De los viejos verdes Venga señores que te la pardico ¡Suscríbete al canal!